Hola, soy J de Rubiksephoto, ¿qué tal? Cuando fotografías un sujeto en movimiento tienes básicamente tres opciones. Si dejas la cámara fija y empleas una velocidad de obturación rápida, el movimiento se congela. Si recurres a una velocidad de obturación lenta, el movimiento queda registrado en la imagen como un rastro. La tercera opción es mover tu cámara a medida que se mueve el objeto por delante de ti y hacer lo que se llama un barrido. De esa forma es el fondo el que da sensación de movimiento. Hoy vamos a aprender a hacer un barrido en menos de un minuto. Se trata de sugerir movimiento, por tanto ajusta tu cámara en modo prioridad al tiempo. Comienza con un tiempo de exposición relativamente largo, 1,30 de segundo o similar. A partir de ahí puedes hacer ajustes. Si quieres comprobar la profundidad de campo, haz un disparo de prueba y mira el número F. Si no te parece suficiente, aumenta la sensibilidad del sensor. Para aumentar las probabilidades de éxito, selecciona un modo de disparo en ráfaga. En cuanto al enfoque, selecciona un modo continuo que se adapte al movimiento del objeto o preenfoca manualmente en el punto donde quieres fotografiar. Vas a tener que girar el cuerpo siguiendo el objeto con tu cámara a medida que se mueve. Se trata de que el objeto que quieres fotografiar se mantenga inmóvil en el visor a lo largo de su trayectoria. Comienza a seguir el objeto un momento antes. Cuando llegue al punto donde quieres fotografiar, pulsa el botón y sigue moviéndote con él un poco más. No es fácil, pero no te desesperes. Con un poco de práctica, empezarás a tener buenos resultados. Esto es todo. Como ves, la clave consiste en escoger una velocidad lenta en tu cámara, comenzar a seguir el objeto antes de que llegue a tu altura, manteniéndolo siempre en el centro del visor, disparar y seguir moviéndote con él todavía un poco más. Recuerda que esto puedes hacerlo con coches, con bicicletas, con personas o con cualquier cosa que se mueva delante de tu cámara. Espero que el vídeo te haya gustado. Recuerda que tienes muchos otros con otros formatos en el canal de YouTube. Nada más. Si te ha gustado, suscríbete. ¡Suscríbete!